Bueno pues, no le conocemos esa faceta, aquí hemos hecho cosas con los compañeros inesperados por ejemplo Luis Esteban, alguna vez se lanzó acá a cancharlo Carlos Gerardo tiene por ahí una promesa, no les voy a decir todavía que pero alguna cosa nos va a presentar, esto ya es diferente a la poesía y así los demás compañeros, no voy a adelantarles esas respuestas le agradecemos a Eduardo por haber presentado este trabajo tan íntimo que sé que no es común, inclusive a nosotros que somos sus amigos y que nos emborrachamos juntos nunca nos había presentado su trabajo y que ahora lo haya hecho con público y con la responsabilidad que implica mostrarnos su trabajo delante de otros, que es de bastante valentía y le agradecemos ese detalle, Eduardo, esa intimidad bueno, resulta que los grupos con los que venimos conversando generan un montón de comentarios, de sensaciones en la gente que viene a los conversatorios después nos dicen muchas cosas, por ejemplo por qué no hablan con un tiempo más limitado por qué no le dicen a la persona del grupo que no nos cuente tantas cosas por qué invitan a estos grupos, yo creería que hay unos grupos que deberían invitar y otros no como nos dicen algunas personas pero nosotros vamos a tratar de invitar a todos los grupos que trabajan en Cali porque desde que iniciamos este proceso la idea es tener una radiografía de lo que hacen los grupos entonces si nos falta uno, no estaría completa la radiografía la idea es tenerlos a todos y valorar el trabajo que hacen yo creo que por ejemplo este grupo que lleva 20 años bien merece ser reconocido en la ciudad por lo que ha venido digamos aportando en diferentes formas de abordar la poesía que ellos tienen entonces hoy vamos a tener conversatorios con ellas vamos a tratar de hacerlo muy agradable, muy sostenido para que no vamos a tener mayores interrupciones y podamos hacer que fluya mejor y también quiero advertir que tenemos tengo hoy la noticia ya desde hace 10 años me han ido haciendo gestiones acá en la biblioteca porque el horario antiguamente nos lo permitían hasta las 9 de la noche y hubo unos cambios en la administración me aclara que los cambios de horario para el evento no son porque esta administración que hasta ahora haya dicho que deben salir más temprano las personas sino porque de la secretaría le hicieron la recomendación a la biblioteca y los funcionarios que están trabajando ahora salen a las 8 y 30 o sea que a las 8 y 30 el punto nosotros debemos dejar el salón libre y ahí nos debe caber todo lo que vamos a hacer o sea que vamos a tratar de darle celeridad y agilidad a este conversatorio y a lo demás bueno entonces la primera pregunta que tenemos para la Casa de Poesía del Valle agradeciendo su participación en este conversatorio aceptar la invitación a María López Medio Varela, Rosa Turia, Yolanda y a las integrantes a la poeta Esquivel a todos los compañeros que les ayudan a ustedes con la logística ahorita usted nos los presenta además debería de serles quisiéramos preguntarles precisamente hablemos de Casa de Poesía del Valle de Ornizadas ¿de dónde surge su nombre? entonces aquí como otras preguntan vamos a hacerla así para que ustedes puedan contestarla y se apoyen todos los compañeros entonces ¿de dónde surge su nombre? ¿cuánto tiempo de trabajo lleva? ¿y cuál es su objetivo como grupo? buenas noches agradezco de sobremanera estar con ustedes en este conversatorio les tenemos una maravillosa sorpresa al final del conversatorio el vino viene después de la sorpresa y el vino es para ya terminar el recital de poesía bueno yo voy a hacer una síntesis de todo la fundación tiene 20 años de fundada fue uno de los primeros grupos que después de poeta Vallecaucano se fundó se llamó Ornizas porque Ornizas era poeta y yo tenía conocimiento de su obra poética pero nosotros tomamos como dos tópicos el intelectual el trabajo intelectual que es la parte de la poesía donde nosotros recibimos como dice mi compañero aquí no poetas consagrados pero que van haciendo escuela, camino, en la declamación en la poesía y van caminando lentamente con nosotros y han ido madurando poco a poco de la parte intelectual pues también tenemos queremos comentarles que radicamos en la gobernación del valle un proyecto que se llama María con Voz que es sobre un trabajo sobre talleres sobre María y representación artística sobre la obra de María el trabajo intelectual pues ha constituido en talleres taller magia de la poesía en la Secretaría de Cultura hemos hecho talleres con CEDECUR Bellas Artes Secretaría de Cultura unas tres veces y hemos lanzado dos antologías poéticas del amor y otros sentimientos y la piel de la mujer y también tenemos una parte artística porque nos parecía muy interesante que en este momento que se vive tanto la dimensión a través del internet entonces dijimos vamos a hacer un poquito de historia en la poesía llevando a autores como García Lorca a un tablao flamenco por ejemplo a Jorge Luis Borges con su poesía en tango es un espectáculo en tango Edgar Allan Poe contigo compartimos María Teresa en la Secretaría de Cultura Biblioteca de La María compartimos Edgar Allan Poe con Saxo y a autores María Cauca a los que se presentaron el poeta de la muerte con Julio Gloria las declamadoras van a recitar algo de Julio Gloria y de Ricardo Nieto y fuimos recorriendo 20 años con una acogida sorprendente la verdad es que sorprendente los escenarios llenos la gente fue la poesía de una manera lúdica y artística más plástica como que uno la palpa a través de la danza el teatro y la música entonces ¿qué sucedió? pues recorrimos todos los escenarios de Cali trabajamos con Comeba con Pandi con Penalco es decir tenemos una trayectoria de 20 años en escenarios en escenarios artísticos y en todas las agendas culturales de aquí de las salas de cultura del Valle en Cauca viajamos a algunos municipios fuimos al teatro San Miguel Colora donde había mil treinta espectadores para ver Jorge Luis Borges su poesía inventando contando bueno esto es lo que yo les quería contar y no dista pues de que también tenemos los encuentros de poesía por la paz que también tú participaste nos reclamaste muy lindo de la María Teresa los encuentros juveniles apoyamos los encuentros juveniles y ahora nos vamos a meter en el cuento de la María totalmente ya consagrados como grupo poético a mí me pareció que el arte no tiene límites muchas gracias y no sé pues yo les tengo una maravillosa sorpresa para dar a paso ya al recital y al conversatorio de ellos le voy a pedir el favor queremos hacerle un pequeño homenaje a Plenilunio se lo merece en nombre de la celebración de los 20 años de la fundación de lo cual pues uno de nuestros estatutos es rescatar los valores y los los valores de los talentos la gestión cultural que hacen los grupos de poesía entonces le pido el favor que nos lea la resolución yo pase una resolución si por favor para que nos lea una resolución y esta es una de las sorpresas que tenemos después y luego finalmente de la poesía si vamos a tener el vinito por favor porque no presentes tus compañeras que pena bueno estamos varios del grupo aquí somos bastante pero bueno para no traerlo a todos pues tenemos a Yolanda Cantillo con palabras en el tiempo publicado poeta una de las primeras que llegó a la asociación luego llegó Rosa Tulia por último llegó Fernando ha sido una sorpresa maravillosa y una experiencia artística y humana haber poderme haber encontrado con Leita Leticia Esquivel fundadora del Liceo Rosita líder comunitaria declamadora innata y luego Cecilia Esquivel también una declamadora innata Fernando Fernando es un escritor de lo cósmico de lo interior del mundo del conocimiento de Dios y dentro del marco de la fundación lanzamos el libro de Perfección él le va a recitar a los últimos poemas aquí tenemos la juventud de Manuel Reina pronto va a estar con nosotros en los escenarios entonces este es mi grupo por la cual les pido un sincero aplauso un pequeño reconocimiento un acto muy sencillo en nombre de Fundación de la Poesía del Valle con Isar 20 años en un reconocimiento premio buenas noches permítanme que no me ponga de pie sabrán entenderme luego me tiembla mucho la mano y entonces tengo dificultad por eso Fundación Casa de Poesía del Valle Jorge Isaac resolución número 11 artículo 1 que la Fundación Casa de la Poesía del Valle Jorge Isaac contempla dentro de sus estatutos hacer un reconocimiento al mérito cultural a las personas o entidades que promueven acciones para beneficiar a la comunidad cultural fomentando valores artísticos y literarios donde participa la ciudadanía engrandeciendo el concepto intelectual de nuestro departamento y de nuestra nación artículo 2 que en años anteriores se hizo un reconocimiento a las siguientes personas y entidades doctora doctora Amparo Sinisterra de Carvajal directora de Proartes y directora del Festival Internacional de Arte de Cali directora de la Bienal de Danza de Cali a la entidad educativa técnico industrial Antonio José Camacho concurso de declamación Margot Cano doctora Nelly Herrera de Guzmán directora de la Biblioteca Confami doctora Esneda Álvarez García Sábal directora departamento educativo y cultural Confami doctor Mario Germán Fernández de Soto representante a la cámara diputado de la asamblea y presidente de la asamblea departamental doctor Ernesto Fernández Rivas gerente de la impresora Feriva poeta y director de la casa del poeta y el artista colombiano Elías Vidal Gómez Buga Valle a la poeta y directora del grupo de mujeres poetas crisálida poética María Viela Londoño de Copete Cartago Valle a la doctora Noralba García Moreno concejal vicepresidenta del consejo secretaria de gobierno departamental o secretaría de gobierno departamental la educadora poeta Leida Leticia Esquivel García directora de la fundación educativa Liceo Rosita a la poeta Olga Jiménez de Galea fundadora de la fundación de la casa de poesía del valle Jorge Isaacs pintora y escritora mérito cultural al 14 festival internacional de poesía de cali y sus directivas al programa de televisión canal C panorama vallecaucano y su director doctor Andrúbal Flor Cincuentes artículo 3 que por medio de la resolución número 11 la fundación casa de la poesía del valle Jorge Isaacs hace un reconocimiento al mérito cultural a la fundación de poesía amplia de milunio y a su director Milton Fabián Solano que es motivo de orgullo hacer este pequeño y sencillo reconocimiento exaltando la extraordinaria labor de la fundación y su director ya que han apoyado tanto poetas como creadores literarios y gestores culturales fomentando valores artísticos engrandeciendo el ámbito intelectual de nuestra ciudad este reconocimiento será será este reconocimiento será entregado el día sábado 4 de marzo en el marco del conversatorio y recital poético programado por la fundación Plenilunio comuníquese y cúmplase María de los Remedios Varela Presidenta Yolanda Cantillo Secretaria Leida Leticia Esquivel Vicepresidenta Muchas gracias ¡Bravo! Les voy a mostrar entonces la Pergamino Este reconocimiento pues lo agradecemos agradecemos la verdad que es una sorpresa y es un honor recibir este homenaje que además está como para recibirlo así y además voy a entregar este este reconocimiento también a mis compañeros que ellos merecen todo el reconocimiento de mi parte por su apoyo a todo lo que venimos haciendo y en todo esto que nos embarcamos están ellos allí días y días y días y días de trabajo para corregir lo que se presenta aquí para invitar un grupo para establecer estas preguntas para todos los compañeros que están apoyando esta labor y pues gracias a ellos también existe plenilumio y existe este trabajo que estamos haciendo ¡Bravo!